Sí, señor, y aquí estoy. Y hoy vamos a estar en el hashtag Día de Combate, hashtag Día de Combate, donde te leemos el otro día, Carabocé Combate fue Trending Topic hasta las 2000. Te quiero agradecer todos los mensajes. Trending Topic, Tito, Trending Topic, Tiago. La verdad, hasta que no saquemos el disco de Combate, no vamos a parar. Arranca, bienvenido, Tito, nuestro senador. Buenas tardes para todos. Se comienza con el trapecio cruzado. Primera vez en el 2015 que lo vamos a jugar, lo pidieron ustedes, lo pidieron ustedes. Dejamos dos semanas para que más o menos se emparejen, para que todos manejen el trapecio. Y hoy debuta en Combate tercera generación, el trapecio cruzado. Se enfrentan los caribindos, los galanes, según dicen las chicas, el señor Sergio Sely, el señor Gonzalo Gravano. Y decimos, esto es combate. Es a un solo cruce, Tito, la cosa, exactamente. Quien primero llegue y haga campana en la campana rival, será quien se lleva el punto. Hay ligera ventaja para Gonzalo. Limpio. Pero ahí se recupera Sergio. Gonzalo lo mira, ¿qué pasa? ¿Está parejo, sí? Campana verde, campana verde, campana. Muy buen punto. Un duelo se está armando acá. Buen duelo, ¿eh? Y mira, se abrazan, contentos. Y aquí vemos la replay. ¿Están pensando alguna fechoría para hacer juntos? Arranca el equipo verde con el pie derecho. Y hace su primer punto, su primera campana. Se enfrentan las chicas, en este caso, Azul y Paula. Paula y Azul, que se van a cruzar. Esto es combate. ¡Bate! Ustedes lo pidieron, trapecio cruzado. Hashtag, día de combate. Los chicos vienen ganando hace semanas con los trapecios, sobre todo los nuevos. Así que no hay, no hay derecho a que esta. El que quiere entrenar, entrena. El que quiere venir a superarse, viene. Y el que no, es un vago de loberto. Y ahí están las dos trabadas en el mismo. Y mataron, mataron la inercia. Y ahora van por abajo, fíjate, Tito. Se acabó eso de que las mujeres iban por arriba usando la pierna. Ahí avanza Azul. Estaba cerca, pero Paula logró colgarse. A ver si llega. Ahí subió. Ahí subió Paula, pero Azul baja y está. ¡Vada! Mirá, ¿eh? Muy bien. Dos triunfos de los nuevos. Dos triunfos de los nuevos. Azul, por favor, acérquese. Mientras preparamos la repetición, acérquese, Azul. Dos triunfos, y le casco, por favor. Dos triunfos de los nuevos. Bueno, ¿cómo fue esto? Bien, estoy contenta. Es que estoy más practicando hoy, así que vamos bien. ¿Tenían miedo por ahí de cruzarse? En este caso, Gonzalo con Sergio, vos con Paula, que son dos que se les han dado muy bien los trapecios en las otras temporadas. Y por ahí porque somos más chiquitos de cuervo, pero la verdad a mí hoy no me dio miedo. Hoy no te dio miedo. Bueno, bienvenida, felicitaciones. Hoy a mí no me dio miedo, somos chiquititos de cuerpo, dijo Azul. A nosotros los que somos chiquitos de cuerpo, eso nos pasa. El entrenamiento tenía un poquito de miedo al choque. Claro. Ahora van Matt y Payo. Uy, uy, uy. Dos pesos pesados. Dos muy fuertes, eh. Matt y Payo. A ver, ¿quién ganará este cruce? Esto es Bajo. A ver. El apoyo del público para ambos. Participantes. Tira lejos el primero. Se cruzan. Avanza Payo, pero Matt. Sí, señor. Bravo. Tres campanas seguidas. Metió el verde. No le toques las nalgas. No, 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 no. Con cuidado, eh. No, no, no agrega el gato. Mira la replay. Vemos la repetición. Matt se enloqueció, eh. Sí. Se enloqueció. Lo fue a buscar a Luca Velasco después de que hizo agredir al gato. Al gato le salieron los bigotes nuevamente. Fíjese, mire ahí la repetición. Se volvió loco, Matt. ¿Qué le pasa? Matt está loco. Tranquilo. No, tranquilo. Por favor, es el turno de la chica. Tres a cero viene la cosa. Tres a cero. Tres a cero para el verde. Si el equipo verde conquista este punto, ganará el juego. Uy, uy, uy. ¿Cómo empezó el verde, señores? Se enfrentan Cintia Fernández, la capitana, y Delfina Jerez Bosco, la capitana. Duelo de capitanas. Esto es Básquet. Sí, Básquet. Y van con todo. Cintia ya está en el tercero. Delfina va por el primero. Pasó al segundo. Tiró la gran congo. Se enredó con las piernas. Pero Cintia avanzó más. Está en el ante último. Delfina va por arriba. A ver si logra. Está conllevar Delfina. Por arriba le fue un poco mejor. Venía con ventaja. Cintia, pero Delfina se acerca. Está tan solo uno que ya lo tiene. Ya tiene el último trapezo. Pero Cintia está colgada de una mano. Delfina lucha. No se da tregua. A ver si logra bajar. Tiene que bajar. Bajó. Sí, llega. ¡Baja! Sí, salió. Venga, venga, venga. Campana y festejo. Costó. Costó, eh. Tenemos que practicar un poquito. Hoy hicimos, pero no estaba ya con el nerviosismo de practicarlo. Pero bueno, salió así. Ahí vemos la repetición. Lo vemos. Cintia arranca con ventaja porque llega rápido al tercero. Y ahí vos, ¿por qué te colgaste y decidiste pasar arriba? No sé, me salió así. Pero digo, me parece que me voy a caer. Bueno, y dije, depende de mí por lo menos para seguir en carrera. Porque si yo perdía, ya nos íbamos al otro juego. Así que, bueno, respiramos un poquito. Un respiro dio la capitana a su equipo. Y eso es lo que vale, señores. Tienen los pesos pesados ahora. Uy, 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 uy. Mientras terminamos de ver la repetición, ahí quedó Cintia. Cintia perdió, le envió muy bien también Cintia. Y Delfina salva a su equipo. Y Delfina le da un poco de oxígeno. Le abrió la canilla, así un poquito. Tiene que ganar todo lo que le queda al rojo para ganar el juego. Pero todavía está con vida y se enfrentan. No es imposible tampoco. Dos pesos pesados, como dijo Tito. Dos grandotes. Por un lado, Fran. Por el otro lado, Jerjo. Dos gigantes de combate. Esto es combate. Combate. ¡Vamos, cargas! Ambos tiran lejos el primero y llegan a la mitad. Está muy pareja la cosa. Pero a ver quién se adueña de este. ¿Quién se adueña de este? ¡Uy, uy, uy! Harko quedó en una mano. Pero se recuperó. Se recuperó. Ahí está. Llega, no llega. Llega. Llega primero. ¡Campana! 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 ¡Gran juego! Un buen punto. Gran punto, porque los dos lo tuvieron. Gran potencia los dos. Aquí lo vemos en esta replay. Miremos la repetición. Los dos lo tuvieron. Sí. Por varios estadios. Muy buen punto. Ahí Jerjo queda dado vuelta. Se recupera y acá falla Jerjo. Porque toca la plataforma pero no puede bajar. Exactamente. Aprovecha el impulso, Fran. Y entonces, jefe, el primer punto para el equipo verde. Correcto. Punto de juego. El primer punto para el equipo verde.